A través del Servicio de Atención a la Mujer, SEDAMUR, de enero a mayo del 2019, el Ministerio de la Mujer realizó 1.017 servicios gratuitos a mujeres que han acudido por primera vez a la institución, realizándose de esta forma 934 casos de seguimientos efectuados por parte de las profesionales especializadas en áreas atendidas por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. El SEDAMUR además incorpora a sus registros los servicios prestados a través de las llamadas de usuarias que se comunican con el Ministerio de la Mujer directamente por las redes sociales, que en la actualidad son herramientas con un alto impacto y sirven para llegar a la mayor cantidad de mujeres que sufren violencia diariamente. El horario de atención es de 7 a 18 horas de lunes a viernes en el edificio ubicado sobre Presidente Franco y Ayolas, edificio Aifra, Planta Baja. El teléfono habilitado para realizar las consultas es el 021 45 20 60 y el correo electrónico atención arroba mujer punto jovecorta punto pelgriega.